que queréis comer o cenar bienvenidos a una nueva edición de cocina con beto y jose hoy pierna de cordero al horno la pierna de cordero la vamos a realizar en base a la primera petición que hemos recibido a través de los comentarios en youtube de nuestro amigo jose ignacio barella andrew un saludo para jose ignacio jose ignacio al resto de personas podéis hacer vosotros lo mismo oye me gustaría que estos chicos hicieran almortas 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 me choco los dedos capacho manchego cualquier cosa vale bueno tenemos pierna de cordero patata cortada gordita un dedo porque porque la cocción va a ser larga cebolla tamaño también semigrueso tomate pimienta hierbas provenzales ajo y vamos a hacer un almíbar con la corteza de naranja el azúcar por otro lado evidentemente utilizaremos agua para la cocción vino aceite y sal y se le ha olvidado al chaval decir que el almíbar también lleva romero ahí está bien lo primero que vamos a hacer es juntar un poquito la bandeja con aceite y ahora una cama con la cebolla y con las patatas que está ahora mismo colando y lavando mi compañero y colega jose lo primero que vamos a colocar es la cebolla y una vez tenemos la patata lavada y escurrida sal ay ay a la jota a la jota lo bailan los perros se levanta la espalda y se le ven los huevos se embadurna la pierna de cordero con un poco de aceite y sal y pimienta a hierbas provenzales muy bien muy bien muy bien cuanto más le pongáis más aromático no os cortéis aunque estéis todo sucio y que parezca un verdín un césped de un colegio en los colegios no solía haber tierra con la cual te callas y te pelaban las rodillas fijaos como hecho el aceite así se queda lo que son las hierbas y la sal pegadas a la pierna lo que viene siendo una película o film por los dos lados habéis visto ya tenemos nuestra pierna embadurrada me muele colocamos la pierna horno lo tenemos a 250 grados precalentado vamos a meter la pata y después lo bajaremos a 180 que va a ser nuestra velocidad de crucero vamos a meterlo al centro y cierre bajamos a 180 grados un cuarto de hora bueno vamos a preparar ahora una diva con corteza de naranja y romero para hacer darle un toque valenciano a nuestra pierna de cordero la misma cantidad de azúcar que de agua y se pone al fuego fijaros agua azúcar vamos a sumergir nuestras ramitas de romero y la corteza de naranja fijaros huele a valencia manopla después de tan solo 15 minutos vamos a seguir con el aderezo el ajo vamos a meterlo con el tomate en las hendiduras fijaros vamos a dejar detalles por aquí fijaros lo que va a servir simplemente un toque aromático con las gotitas esas que caen tiqui 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 pam lo tenemos el vino blanco en las zonas del tomate un poquito si quitas los dedos cae más rápido el agua la vamos a añadir más tarde en el caso de que hiciese falta se mirará con los ojos una horita una horita vamos a ver qué tal se encuentra el asado estará malito no lo sabemos madre mía el agua hermoso ahora es cuando nosotros tenemos que ver si añadimos o no añadimos agua en este caso jose tú qué opinas faltan 45 minutos de cocción entonces agua y 45 minutos 45 minutos es importante que siempre dice lo mismo es que es importante la cocina muy importante aparte de lo que dice mi hija los ojos tenemos que ver cómo va la cocción los ojos importantes como platos como platos como de sapiens vamos a sacar el asado del horno a ver qué tal se encuentra tenemos emulsionada la salsa la cebolla ha trabajado a ver qué tal ha quedado vamos a por dos cucharas estás coño digo este se ha ido a su casa vamos ahora a catar qué bueno ahora vamos a hacer un emplatado vamos a presentarlo emplatado en el plato no va a ser emplazado en la teja y el salseo ahí lo tenéis bueno y esto ha sido todo por hoy aquí tenéis nuestra pierna de cordero asada nada desde aquí desde valencia pues como siempre un saludo a todos e invitaros a que nos dejéis vuestros comentarios nos hagáis vuestras sugerencias suscribiros compartir ah no 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 Gracias.